Y continuamos en México donde ejecutaron a balazos al vocalista de una agrupación que irónicamente cantaba en contra de la violencia. Agustín Olaiz está en la capital mexicana con todos los detalles. Vamos contigo Agustín, adelante. Así es, Jessy, el vocalista famoso por cantar justamente contra la violencia y la inseguridad murió en lo que parece fue un ataque directo en su contra. Porque es lo que están haciendo, hagan algo por frenar la delincuencia. Cantaba contra la violencia y fueron las balas las que irónicamente acabaron con su vida. Jorge Acosta, vocalista de Último Tiro, fue baleado por varios sujetos armados cuando salía de un conocido bar en Chihuahua. Fue victimado al exterior de un local que se ubica en la plaza comercial El Saucito, a la altura del periférico de la Juventud. Y Francisco Villa. El pueblo se muere de hambre, es parte de la letra de su canción A Quien Corresponda, tema que a principios de año se hizo viral en redes sociales. El video, donde criticaba además la violencia en las calles y el incremento a los precios de la gasolina, ha tenido miles de reproducciones. La noche del viernes, junto al cantante fue herida otra persona. Se trata de un hombre que la Cruz Roja atendió por un disparo en el pie. No, pues está feo, también ya de cómo andan metidos la gente en eso y también aunque no ande metido uno en eso, nomás andando con esa gente a uno le toca, aunque no sea uno el principal. La Procuraduría del Estado confirmó que ya busca datos sobre el vehículo y los homicidas huyeron de la escena del crimen. Están analizando o en búsqueda de lo que viene siendo evidencia en cámaras de video, ahí en esos locales comerciales, para poder determinar también la identidad del o los probables responsables. También el Ministerio Público ha platicado con posibles testigos y otros asistentes al bar para elaborar los retratos hablados del o los presuntos responsables. Jessy. Gracias Agustín y también los fanáticos en las redes sociales mostraron sus condolencias. Que descanse en paz. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.